A todos, compañeros diputados y diputadas, con el permiso de la mesa directiva, a todos quienes nos acompañan en los medios de comunicación, pero sobre todo, muy especial, al Club de Rotarios de Quintana Roo y de varios municipios que hoy se encuentran aquí. Muchísimas gracias y bienvenidos a este Congreso, el Congreso de Todos. Y sobre todo, destacar las presencias de los clubes de Benito Juárez, de Tulum, de Otompe Blanco, de Cozumel, de Puerto Morelos y del Municipio de Solidaridad. Bienvenidos a todos ustedes. Un gusto de poder saludar al señor Julio Pérez Tobar, quien es actualmente el gobernador del Distrito 4195 de Rotary International y que representa no solo al Estado de Quintana Roo, sino también representa al sur sureste, entre otros estados como Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, el sur de Veracruz y, por supuesto, también a Quintana Roo. Saludo también con aprecio al señor Edgar Rodolfo Coronarellano, quien es el gobernador electo. Bienvenido también del Club en Quintana Roo. Qué bueno que el día de hoy nos acompañan. De esto se trata este Congreso, en el que la participación de la sociedad, de grupos organizados, de la sociedad organizada, podamos trabajar de la mano. Podamos trabajar de la mano entre el Poder Legislativo y la sociedad y que esto es un reflejo de esos resultados, como el día de hoy se va a tomar a votación para que se pueda decretar el 23 de febrero, como el día del Movimiento Rotario. Es importante destacar que esta primera organización mundial dedicada al servicio voluntario en favor de las comunidades internacionales que viven alguna situación de vulnerabilidad. El propósito, como lo sabemos, es combatir el analfabetismo, erradicar la pobreza, atender enfermedades que aquejan a la sociedad, entre muchas otras cosas más que esta organización mundial realice y por supuesto también en México y tenemos que destacar que también en el Estado de Quintana Roo por su gran trabajo. Muchísimas felicidades a todos los clubes de rotarios municipales y de Quintana Roo. Gracias. Celebro en lo particular esta gran iniciativa presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila y me permito hablar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para poder presentar esta postura respecto a esta iniciativa que se somete a consideración del Pleno pero sobre todo recalcar que con ello estaremos enalteciendo y reconociendo el trabajo de los clubes rotarios y sobre todo el destacar y reconocer que Quintana Roo de las 32 entidades federativas sería la décima en que estaría decretando como el 23 de febrero el día del movimiento de rotario. Entre otros estados como Coahuila, Tamaulipas, Colima, Aguascalientes Quintana Roo estará también haciendo punta de lanza y sobre todo realizando estas acciones y sobre todo reconocer lo que ustedes en su loable labor realizan a la comunidad de Quintana Roo a la comunidad en sus municipios a beneficio de la sociedad. Reconocer de verdad ese gran trabajo que ustedes hacen parte de ello tenemos que hacer y aprobar esto compañeras, amigas, diputadas y amigos diputados porque con ello estaremos enalteciendo esa gran labor que realizan día con día en el Estado de Quintana Roo. Y con esto concluyo para recalcar sobre todo la participación de la sociedad en diferentes grupos organizados como es el Club de Rotarios pero sobre todo que podamos tomar estas decisiones de manera conjunta en donde no debe ser ajeno la realización de las actividades que pueden hacer las organizaciones civiles o un poder legislativo o cualquier otro poder sino que esta mancuerna que podemos hacer va a beneficiar precisamente no sólo al Club de Rotarios o a un poder legislativo sino a todos los quintanarroenses. Enhoramuera, muchas felicidades y ese reconocimiento para que el 23 de febrero de 2018 sea ya reconocido el Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo. Muy buenas tardes. Aplausos Aplausos Gracias.